Asturias, qué maravilla. Hacía muchos años que no iba, muchísimos, demasiados, tan verde, tan salvaje. Me agruman los prados que llegan hasta el infinito del mar, cortados por espectaculares acantilados. Las mágicas playas que se esconden al final de algún camino, algunas de ellas parecen no creer ser descubiertas. Las increíbles formaciones rocosas que no sé si salen del mar o se esconden dentro de él. Quizás esto lo decida la marea que cada minuto pintan una nueva escena en una costa inigualable. Esas montañas imponentes, orgullosas, mirando a Cantábrico desde la distancia. Los picos coronando una majestuosa cordillera. Y a sus pies bosques y más prados de eterno verde, verde Asturias. Asturias sigue igual de espectacular. Pero desde la primera vez que vine, he sumado a mi vida la pasión por la fotografía. Y esto me ha permitido vivirlo de otra forma, diferente a la última vez. Cámara en mano, todo se vive de otra forma. La búsqueda del nuevo rincón, una nueva escena para disfrutarla e inmortalizarla, me empuja a levantarme temprano cuando tengo sueño para estar presente en el primer atisbo de luz. También me da fuerzas y ánimo para alargar el camino un poco más, aunque esté cansado, para llegar a ese rincón, para poder vivirlo antes que la oscuridad esconda el paisaje hasta el día siguiente. Me permite conectar con la naturaleza de una forma muy especial. En esos momentos me siento un privilegiado. Son encuentros íntimos con la naturaleza, muchas veces solo, en armonía con el entorno, que de otra forma no viviría. Son momentos mágicos que se quedan grabados en la memoria. En Asturias de estos momentos he tenido muchos, y no siempre acompañados de grandes fotografías. Esto, creedme, ante tanta belleza, es secundario. Me voy con ganas de quedarme, así que no esperaré tanto a volver. Hasta pronto.